Usted ya lo conoce, a mi hijo en mayor, a Daniel Terrazas, está soltero ahorita, anda buscando una baby mama, como alguien que me ayude a ponerte con las baby mamas, un grito a la soltera, un grito a la soltera, un grito a la soltera, a Daniel Terrazas, está soltero ahorita, un paladón, un grito a la soltera, un grito a la soltera, un grito a la soltera, un paladón, un grito a la soltera, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!